Un cuerpo desventa, un cuerpo enfrenta la realidad Nunca pude entender tanto tu amor Quien gana y quien pierde en esta intensación Y quien pierde en esta intensación La oscuridad se vuelve claridad Cuando en la tierra rasta Vivimos en un mundo en paz Un poco contra el mundo debemos estar Tu es mentira, lo que pasa es que no existe en la realidad No hay matices, no hay juntos de vista Tu pensamiento en blanco, contigo El amor, el voluntario Están dominados mediante fuerzas maletas Samos en todo el sistema Y quien gana y quien pierde en esta intensación Quien es el que dicta la verdad Que el amor, el amor, el mundo desperto Y serení Amor 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 Gracias por ver el video.